Una lluvia uerfana Que no llega hasta el suelo Un viento frío la acompaña Un viento de hielo Nubes de tierra En una noche Y de repente ensordecido Me rodea Una brisa Que empaña todo el aire Todo el aire Niebla Pienso Para no ver Para no ver Que no hay nadie Niebla Para que haya un culpable Un culpable El fuego muerto Y las nubes En el camino circular El más largo El más largo Me tendrán Ventanas Inservibles 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 Me tendrán Me tendrán No me tendrán I tendrán No me tendrán No me tendrán No me tendrán No completely Antossa Me tendrán O S Abra S